El problema más grande, si uno no define hasta dónde llega la labor de cada uno de los perfiles, es el problema de quién tiene la culpa cuando algo no funciona, ¿no? Creo que todos van a entender cuando digo esto. El account no cierra porque la lead es mala, porque no viene bien definida. El BDR no tiene buenos resultados de su porcentaje de conversión de reuniones porque el account no es bueno haciendo su trabajo. Siempre van a pasar esas cositas. Por eso, cuanto mejor definidos estén los trabajos, y esto viene también muy pegado a lo que es el ICD, ¿no? Si tenemos bien definido qué es lo que tiene que hacer cada uno de los chicos, qué es lo que tienen que buscar, cómo lo tienen que hacer. Si no tenemos esto bien definido, van a empezar a surgir estos problemas. Y la idea es que siempre tanto el BDR como el account se apoyen en el trabajo. Y otro de los problemas que siempre suele pasar es que el account, o a veces suele pasar que el account considera que el BDR es como una especie de secretario, o es que está a su merced. Suele pasar mucho eso también, me ha pasado en algunas consultorías que hago. Eso tampoco es así, no tiene que ser así. Es simplemente un trabajo de apoyo, ¿no? Uno se apoya en otro, pero nadie depende de nadie. Simplemente son dos trabajos distintos de una misma área. Son dos personas y los llevamos, ayer hablaba con alguien que trabaja mucho en ventas del sector industrial y comparábamos con la fábrica, ¿no? Y es esto, uno es el que hace la primer parte de lijar la madera, si es una fábrica, y el otro es el que va a calabar los clavos, pero digamos, es eso. El que lija la madera, si le clava los clavos, le saca tiempo. El que lija la madera y le dice, che, yo voy a clavar un poco este clavo, pero lo que yo quiero agregar es que creo que hay mucha frustración también por malas definiciones de sistemas. Es decir, con personas talentosas, pero con sistemas que lo que pasa es esto, como decís vos, no se termina definiendo y a veces los incentivos, o sea, se los mide por algo que no sabemos si hay que medirlos, y a veces los incentivos, que también había preguntas de planes, de comisiones y todo, por ejemplo, a un esdear, darle un porcentaje, a veces se da un porcentaje chiquitito de la venta, de lo que generó, puede ser una buena motivación, pero si el principal incentivo monetario es que después un vendedor lo venda, eso genera frustración. O sea, parece básico para algunos que están viendo, pero créanme que me escriben y me preguntan, no, yo pensaba en este plan de compensación y decía, no, mirá, pero cómo me aseguro, vos lo que tenés que asegurarte es que después haya un buen proceso de venta también, ¿no? Eso también. Por eso creo que es fundamental el tema de definir, tenemos un checklist determinado, el BIDIAR tiene que conseguir, o ESIAR tiene que conseguir esto, o sea, tiene que traer a un decisor o un champion a la reunión, tiene que pasar por esas instancias, tiene que haber consultado esto, tiene que haber investigado esto previamente, está bueno, como vos decías recién, está bueno que secundariamente, o como algo adicional, quizá el BIDIAR tenga cierto porcentaje de la venta que genera, pero no puede ser el bono principal, porque está dependiendo de otra persona, de un tercero para poder tener su dinero y su bono. Entonces sí puede ser un adicional, algo que lo motive a quizá ayudar un poco al account en algunas instancias, o conseguir más data en una primera reunión para que al account le sea un poco fácil poder cerrar, pero no puede ser su bono principal, ¿sí?